Por algo no la votaron y que entonces puede ir a pescar ahí. Javier Milei dice que esos son votos liberales, que en realidad él va a ir a pescar ahí. ¿Qué es lo que dice López Murphy de la gente que votó a López Murphy? Lo que dice López Murphy es que el país necesita una coalición gigantesca que sea capaz de tener gobernanza, es decir, capaz de resolver los problemas, no de la manera que ocurrió la semana pasada, que tenga gobernabilidad, que sea capaz de tener adherentes y fortaleza en las 24 jurisdicciones del país que tenga un programa viable y factible y eso no lo puede hacer una formación política pequeña, vecinal, no lo puede hacer, distrital, o sea, lo tiene que hacer una gran coalición. Lo que sí es cierto es que esa gran coalición necesitaba mejorar y calificarse. Eso es lo que yo creo que nosotros agregamos, y por eso vamos a disputar los votos, los vamos a disputar con la lógica de que esta gran coalición viene con un programa apto para lidiar con el régimen autoritario y viene también con un programa apto para gobernar cuando le toque el turno en el 2023. Ricardo, muchísimas gracias por este diálogo, por este tiempo y que seguramente cuando ya esté Viviana... Gracias. Gracias. Gracias.